Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a activar 4 puntos de energía para mejorar las funciones del corazón. Bienvenido. Para la medicina tradicional china, salud es el resultado del flujo armonioso de la energía chi por todos los canales de acupuntura, lo que le permite llegar a todos los órganos y a todas las células. Cuando eso sucede, nuestro cuerpo funciona bien, nuestra mente está tranquila y nuestras emociones están en equilibrio. Al contrario, cuando hay bloqueos en la circulación de la energía, ya sea por exceso o ya sea por deficiencia, aparecen las dolencias, las enfermedades. En el día de hoy vamos a activar unos puntos de energía para que el corazón funcione de la mejor manera posible. Son centros de acupuntura muy poderosos que cuando los estimulamos, lo que estamos es facilitando que la energía llegue a esos lugares en abundante cantidad y en abundante calidad. Bien, muy sencillo, lo único que tienes que hacer es dar suaves golpes sobre los puntos que vamos a mencionar y comenzar a sentir qué sucede en el cuerpo, qué pasa con la energía en el pecho, en los brazos, en la mente, en los riñones. Bien, el primer punto que vamos a estimular está en el centro del pecho. Lo puedes estimular dando suaves golpeteos allí en el centro del pecho, mientras respiras suave y profundamente. Comienza a percibir las sensaciones y los cambios que se producen en tu cuerpo y en tu mente mientras vas golpeteando y mientras vas respirando. Este estímulo lo vamos a hacer durante un minuto. Puedes contar los golpeteos hasta 60 y respira nuevamente. Bien. Este punto se llama el centro de la sinceridad. Pertenece al canal energético vasoconcepción que viene por todo el centro del cuerpo, partiendo la mitad de adelante en dos. Es el punto de apertura del canal maestro del corazón. Su influencia fundamental es sobre el corazón, los pulmones y a nivel emocional. Es un regulador poderosísimo de las emociones. Bien. Nunca dudes en activar este punto cuando te sientas angustiado, estresado, con alguna molestia emocional de cualquier tipo. El centro de la sinceridad. Bien. El segundo punto que vamos a activar está en el codo. En la cara interna del codo. Este punto es el punto 3 del canal energético corazón. Se llama Shao Hai, la alegría de vivir. Muy importante porque para la medicina tradicional china, el alimento del corazón es la alegría. Y cuando estamos estimulando este punto, estamos facilitando que esa emoción llamada alegría llegue a nuestra vida, llegue a nuestro cuerpo, inunde nuestro corazón y lo alimente con una emoción sanadora. Te vas a ir al pliegue del codo. Justo donde termina el pliegue, en la cara interna, hay un huequito. Vamos a estimularlo con suaves golpeteos. Puede ser con la punta de los dedos o con el nudillo. Entonces, das allí. A pesar de que tenemos un solo corazón, tenemos dos canales energéticos del corazón. Entonces, en el lado derecho también, en el codo, igual cara interna, donde termina el pliegue, vamos a estimular el punto. La alegría de vivir. Bien. Además de golpetear, debemos vincularnos, arroparnos con la alegría. Y la expresión de la alegría es la sonrisa. Entonces, vamos a sonreír. Mientras golpeteamos el punto, sonreímos. Y sentimos. Bien. Automáticamente vas a ir sintiendo cambios en el cuerpo. Si es así, déjame en los comentarios lo que vas sintiendo. El tercer punto que vamos a estimular se llama barrera interna. Pertenece al canal energético maestro del corazón. Para ubicarlo es muy sencillo. Te vas a la muñeca, la parte interna y colocas tres dedos sobre el pliegue. Justo donde termina el tercer dedo allí, en la parte media, entre los dos tendones, está el punto. Neiwa. Barrera interna. Barrera interna hace referencia a la energía emocional. ¿Qué es lo que hace este punto? Crea una barrera emocional a las emociones tóxicas. La angustia, la ansiedad, el miedo, el terror. Cuando mantenemos este punto en buen estado, bien estimulado, nuestro cuerpo se va a ver más resistente ante esas emociones tóxicas. Si tienes una mala noticia, si estás angustiado por algo que no ha pasado pero que crees o intuyes que puede pasar, estimular este punto va a hacer que seas más resistente, más fuerte y que seas emocionalmente más proorte. Al igual que el canal anterior, tenemos dos puntos y dos canales del maestro del corazón. El otro está en la mano derecha. Entonces repito, tres dedos de la muñeca entre los tendones. Neiwa. Barrera interna. Bien, lo vamos a estimular un minuto en cada punto. Es un punto bastante calmante. Bien, es posible que ya sientas cambios profundos en tu cuerpo, en tu mente, en tu función cardíaca. El cuarto punto que vamos a estimular es el punto 23 del canal de vejiga. Está en la espalda al nivel de los riñones. En este caso, los golpecitos los vamos a hacer con los puños cerrados y la parte interna del puño, esta parte de aquí. Los golpecitos van a ser muy suaves al principio porque es una zona que tiende a estar muy sensible. Con este estímulo lo que estamos manejando es la energía del riñón porque el riñón es una pareja energética del corazón. Trabajan en equipo. Entonces, para que mejoren las funciones del corazón, deben mejorar las funciones del riñón. Entonces vamos a estimular con suaves golpeteos. Esta zona del riñón si te duele, hazlo muy despacio, pero no dejes de hacerlo. Poco a poco, en la medida que vayas practicando, el dolor debe disminuir. Tus funciones renales van a mejorar y eso va a ayudar a tu corazón. Bien. Durante un minuto estimulamos a ambos lados los dos riñones. Y para finalizar, vamos a volver al centro del pecho. Te dije que eran cuatro puntos, pero el último lo vamos a estimular dos veces. Volvemos al centro de la sinceridad para terminar y sonreímos. Visualizamos que estamos alegres, que somos libres, que estamos en medio de la naturaleza y que nos movemos con libertad y alegría. Durante un minuto y eso es todo. Prácticalo dos veces al día, por la mañana y por la tarde y todas las veces que quieras para mejorar las funciones de tu corazón y para vivir más alegre. Si tienes alguna duda, déjamela aquí debajo en los comentarios. Tengo un regalo para ti, si te interesa el tema de la energía, un curso llamado Las bases del Qigong, donde yo explico qué es el Qigong, qué es la energía, cómo es la dinámica respiratoria y cómo puedes dar tus primeros pasos en el mundo de la energía para usarla en tu bienestar, en tu sanación, en tu autocuidado. Espero que esta información te haya parecido útil. Creo que tienes derecho a conocer tu cuerpo, que tienes derecho a conocer tus canales de energía y poder activarlos para activar tu salud. Si es así, si te parece que es válido, dale a me gusta, déjame en los comentarios si quieres que siga colocando videos con el tema de la energía de los órganos de los canales de acupuntura. Espero verte en el próximo video. Hasta pronto.